Ojo, podes tener trampitas, no te creas que el título se va a hablar solamente de ellos. Por ejemplo, el primer título es Decisiones, el segundo título es Ubicación y el tercer título es Habilidad. ¿De cuál no querés hablar? De uno de esos no te preguntamos. Decisión, ubicación o habilidad? No quiero hablar de la ubicación. De la ubicación no hablamos, así que arrancamos entonces... Estamos pensando más allá, viste, te das cuenta. No, 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 para nada. Ya estaba volviendo el doble sentido. Sí, sí, dijo no, Camayotra no, dijo... Vamos entonces con decisiones, arrancamos, dale. Bueno, vamos con decisiones. La peor decisión que tomaste en tu carrera? No saber aprovechar oportunidades por mi culpa. O sea, decisiones que yo he tomado, lo bueno fue cuando yo estaba en Piñarol, que no aproveché o no supe valorar dónde estaba, y ahí tomé malas decisiones y fueron las peores que he tomado y que me arrepiento hoy día. Claro. Pero en mi carrera, ¿eh? Claro. Después en mi personal, sí tomo malas decisiones. Si tenés que decidir, opción A, sushi y champagne. Sushi y champagne. Hola, señor Francis, sí, cómo no. Guiso y vino clareté. C, pizza y cerveza. D, chori y fermet. ¿Cuál de las cuatro opciones? Fíjense, reza. Muy bien. Notable. Vamos con la tercera. Tercera pregunta. Seguimos tomando decisiones. Opción A, volver a Piñarol. Opción B, jugar en la selección. Opción C, meter pase a Europa. Opción D, ser campeón de América Internacional. Piñarol. ¡Vamos, Piñarol! ¿Volver a Piñarol? ¿Antes que la selección? Eh... ¿Antes que Broca? Si la rompo, si la rompo Piñarol, me para la selección. Pero si la mismo nacional se va a dar todo, claro. No, no, no. Esa la eliminamos. Vamos con la última de ubicación, dale. Bueno que voy. En el ámbito del amor, y para un rapidito, ¿qué opción es? ¿Qué decisión tomás? ¿Ascensor, avión, calle o vestuario? Rapidito. ¿Calle? ¡La calle! ¡Ah, la mierda! Ahí, igual. 5 o 6 de la mañana, capaz que viste, no hay nadie. Y volviendo a las 4, todo oscurito. Por favor, en verano, señor. Sí, claro. La cara de viento. Te la meto para echar a un árbol. Ah, sí. ¿Cuál es su habilidad más grande en una cancha? Y hay opciones. Una cancha, ¿no? La pegada, el pase, la gambeta o la actuación cuando le pegan una buena murra. La actuación. ¡El divo! ¡Aaah! 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 Yo me desentiendo. No, el tema de costado. ¿Para qué es más hábil? A, para cocinar. B, para elegir ropa. C, para conquistar en el amor. Para achamullar en el toco y me voy depeloteando. Elegí ropa. ¡Ja! ¡Bien! ¿Ha sido cambiando el look? Sí, un poco. Un poco. Sí, antes estaba más clave. He cambiado bastante. Vamos a conocer bien. Más prolijo entonces. Claro. Hemos cambiado, hemos cambiado. Llegabas al Mente Espiano y estaba el viejo ahí. Ah, claro. Ah, es grande, el viejo. Vamos con la cuarta. Penúltima pregunta. ¿Para qué se siente con muy pocas habilidades en la vida diaria? Para bailar, capa, por ejemplo, vos no sos bueno. No, sí, malísimo bailar, bailar, sí, no, muy malo. ¿Para cocinar? ¿Para cocinar? Para cocinar me... ¿Sí? Sí, me manejo. Me meto, me meto ahí. ¿Cuál es la especialidad, Darloni? Ah, me mataba, me gané esa con puré, ¿viste eso? ¡Arregíble! Yo le creaba una papa a la crema con salmón. ¡No! ¡No, bueno! También, también tengo esa. ¡No, bueno! ¿Cuándo tenemos que ir por Chile? ¡Claro! Vamos a ir por ahí, no me importan los terremotos. ¿Vamos qué? ¡Gurmen! Hacemos peloteando de allá. Lo primero día cuando cobre, por el salmón talcal. Bueno, cerramos. ¡Última! ¿Cuál fue el jugorista más hábil con el cual compartió vestuario? Con Maxi Rodríguez. ¿Claro? ¿Mirá? Un crao. Era un jugador lento, pero no se la sacaba. ¿Le está dando para él? ¡Ya lo mataron! No, porque es lento, pero es patrón. Ahí está el turno, ¿verdad? ¡Bilísimo! Y a mí me agarraba para el juego, con caño, con esto, no sabe, me tenía poder. Aparte luego canchero mal. Pero sí, la verdad. ¿Jugaste con los dos? ¿Con Maxi y con Gastón? No. ¿Solo con Maxi? Con Maxi. ¡Aplausos! ¡Aplausos!